El Señor Alcalde Y pues no, nunca se había hecho nada Pues visitando la colonia, encantado porque ya terminamos otra obra Y pues siguen cinco en proceso, el lunes lo vamos a dar a conocer Cinco obras seguidas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes aquí en Montamorelos Y pues encantado como siempre y pues viendo que están dando resultados los recursos que estamos implementando Me da gusto ver aquí el parque que están los niños jugando Está la ciudadanía contenta porque ya se taparon Pues por lo menos esta calle ya se remedió una gran parte Sé que falta mucho por hacer, muchísimo por hacer Les digo a las colonias que todavía faltan mucho trabajo de bacheo Nada más me tengan paciencia Concreto hidráulico y pavimentación de lo que es esta calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!